Si podemos tomar nuestros respectivos lugares para avanzar Vamos a continuar con nuestra agenda Vamos a hacer un cambio en el orden de la presentación Y le vamos a pedir aquí a nuestro hermano Yade Con las disculpas que nos dé su tiempo Porque el siguiente punto era Era la participación indígena en los congresos mesoamericanos de áreas protegidas Un balance de cumplimiento Pero vamos a cambiar porque el ingeniero Marco Vinicio Araya Que él es miembro coordinador del cuarto congreso mesoamericano de áreas protegidas Sabemos que esto tiene demasiado que hacer en su agenda Nos ha pedido y vamos a darle el espacio para que pueda exponer Porque estaba él a las 11 de la noche Entonces vamos a tener una explicación sobre el cuarto congreso mesoamericano de áreas protegidas Es importante que pongamos la atención máximo a los que vamos a quedarnos al congreso Porque él nos va a dar una visión de cómo va a funcionar el congreso De los ocho simposios del congreso De la participación de los procedimientos y de la metodología Y es importante que estemos claros Porque la mayoría nos vamos a quedar al congreso Y es importante ver cómo va a ser nuestra participación y nuestra incidencia A partir de la presentación de don Marco Vinicio Araya Nosotros vamos a tener el día de mañana una mesa de trabajo Para ver la participación e incidencia de los pueblos indígenas dentro del mismo Entonces es fundamental esta presentación porque nos va a permitir Segundo porque estamos desarrollando nuestro pre-congreso en el marco del cuarto congreso mesoamericano Así que le agradecemos a don Marco Vinicio Araya por habernos acompañado Por invitarnos esta información muy importante para nosotros y le vamos a dejar el tiempo Gracias, buenos días a todos y a todas Yo voy a tratar de hacer un resumen de las principales actividades del congreso Y por supuesto voy a tratar de dejar el tiempo por si acaso alguien viene de alguna duda Bien, a ver, me enterando, mi nombre es Marco Vinicio Araya Yo trabajo en el Sistema Nacional de Área de Conservación En la Secretaría Ejecutiva Soy parte del comité organizador He ido desempeñando la parte del comité institucional Que más adelante les voy a comentar rápidamente para los que se quedan Más o menos para que vean cómo está estructurado el congreso El congreso se da dentro del marco de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo El SICA Y por supuesto este es un congreso que ha, digamos, nosotros lo hemos ido desarrollando Por supuesto con la autorización y bajo la venia de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo Del Consejo de Ministros propiamente Bien Un poco de antecedentes Probablemente algunos estuvieron en el primer congreso en Managua Yo sí estuve ahí presente, he estado por dicha o por casualidad en los tres congresos anteriores El primer congreso que se llevó a cabo en Managua en el 2003 No parece la fecha, pero sí fue en el 2003 El tercer congreso, el segundo congreso mesoamericano fue en Panamá en agosto del 2006 Y ahí ya venía un poco más desarrollado, digamos, en cuanto a los temas obviamente que se iban a tratar En el caso de Panamá, el tema fue áreas protegidas contribuyendo a la agredicación de la pobreza Esto fue un tema que en su momento estaba muy de moda Entonces todo el mundo hablaba de la agredicación de la pobreza El tercer congreso que fue en el 2010 El lema que fue en Yucatán, en Mérida El lema fue naturaleza viva a pueblos vivos asumiendo retos globales Bien, esos son los tres congresos anteriores Con un periodo entre uno y otro, como de tres, en el caso de Costa Rica, tres o cuatro años El cuarto congreso que nos toca a nosotros como país organizado Escogimos un lema, perdón, un objetivo Tratando de subrayarlo siempre con lo que realmente persigue un congreso Porque no es un taller, no es un seminario Sino es un... de la gente se reúne precisamente a tratar de compartir experiencias A tratar de identificar algunas medidas correctivas para el manejo de áreas protegidas Pero siempre en este caso dándole ya propiamente identificando la parte marino-costera Así directamente en el objetivo La promoción por supuesto siempre del ser humano en el centro de este objetivo En la región y la participación efectiva de pueblos originarios, comunidades, campesinos y afrodescendientes Ese fue el objetivo que fue desarrollado y fue aprobado por los enlaces a nivel mesoamericano El tema en este caso de la tierra al mar y lanzando pueblos y ecosistemas Es un tema que nosotros tratamos siempre nosotros Ocho simposios que venimos desarrollando Y que vamos a empezar la próxima semana Si Dios quiere El lema por supuesto Siempre todo congreso tiene un logo Este logo tiene la parte de fauna La parte... la parte marina Y la parte... Del hombre como parte central Y este logo fue escogido precisamente por los enlaces afroamericanos Hace una propuesta de Costa Rica dentro de la organización Siempre de la tierra al mar Enlazando pueblos y ecosistemas Para organizarnos nosotros Como toda actividad siempre hay una figura principal El coordinador general es el director del sistema nacional de áreas de conservación Don Rafael Gutiérrez Nos organizamos en un comité directo que más o menos durante más de un año Le demos seguimiento a todas las actividades hasta empezar el próximo martes Teníamos como al ser un congreso mesoamericano Teníamos una persona por país Representando, haciendo consultas Aquí desgraciadamente Donde no tuvimos la presencia fue En el caso de El Salvador No se representaron No se incluyeron Ellos a pesar de la insistencia nuestra Trabajando a través de ONGs A través de la misma DC Ministra Y no logramos que hubiera una presencia de El Salvador ahí Pero a través de los comités de enlaces centroamericanos Se discutieron más o menos Los principales temas Y los ocho temas también por supuesto Fueron aprobados en el Consejo de Ministros Hubo una comisión institucional Que se encargó de toda la organización De toda la precarta minuta Y una comisión científica Y una conversación de organización A lo interno de esta comisión de organización Está la parte de seguridad, de alimentación, de transporte Comisión de Finanzas Comisión de Comunicación Y eventos y instrucciones Que ustedes van a ver el día martes Después de organizar toda esta estructura Yo creo que tal vez no va a cambiar de trabajo A dedicarme a organizar congreso Bien Por supuesto Es importante señalar Que Los países siempre nos van a A estas personas Que están relacionadas directamente con Con la presencia O el manejo de las áreas protegidas En el caso de Vinicius fue Wilbur Sabido En Guatemala Luis Pedro Utrera Ahí Mario Díaz también representaba En el caso del Ministerio de Ambiente Rafael Amaro de Honduras Ana Marcia Celedón de Nicaragua Leticia Polo de Panamá Ángel Taner de Santana De República Dominicana Bessi Astra Gracias CD Y El Salvador Ahí aparece como les comenté En Blanco Y en México Talía Talía Cruz Los simposios que fueron autorizados Porque estos simposios Se hizo una propuesta Ante el Consejo de Ministros Porque este Congreso Se hace Insisto En el marco de la CCA Fueron muchos simposios La gobernanza Las áreas protegidas La gestión del conocimiento Las áreas protegidas Las áreas protegidas Dentro del ordenamiento Territorial y espacial marino Ahí va prácticamente Toda la parte marina Sin embargo La parte marina Está distribuida A través de todos los De todos los simposios Lo que es la gestión Y planificación De las áreas De las áreas protegidas El cuarto simposio Las áreas protegidas Como solución Ante el cambio climático Como instrumento De desarrollo social y económico Cooperación y financiamiento Y la política Como instrumento De la consideración De las áreas Nosotros habíamos hecho Un corte Hace más o menos Una semana Y la instrucción Digamos Por tema Es eran Recibimos 174 Sin embargo Superó esto El número de ponencias Que fueron presentadas Arriba de las 200 ponencias Es importante También señalar Que por la organización Del congreso Existen dos Digamos Dos alternativas Para los que quieren Quedarse un fin de semana O aprovechar En algún momento Del congreso Actividades que están En tour Y visitas Relacionadas Con el congreso La primera alternativa Son las comunes Silvestre Digamos Que si alguien Quiere ir al volcán Puede O ir a otro parque Nosotros tenemos Un arreglo Con la agencia De viajes horizontes Y ellos tienen Digamos Unos precios Específicamente Y ellos van a estar Durante la semana Entonces Esos son viajes Digamos Que ya están Organizados Por parte De la misma agencia O cualquier agencia Digamos Que les podría Dar una visita A esas Pero nos tomamos La libertad De organizar Viajes Relacionados Con los temas Del congreso Si alguien Quiere ver La parte social Digamos En la zona norte O quiere ir a ver El turismo Digamos Comunitario Se puede organizar Están planteados Así Pero hay un número Mínimo de personas Si hay gente Que quiere Por ejemplo A Monteverde Y organizarse Para ir a ver Todo el desarrollo Y el turismo Ecológico Ahí Entonces Hay un mínimo De personas Que se podrían Organizar Y a un precio Bastante cómodo Entonces Eso está planteado Ahí Directamente Por si acaso Algunos de ustedes Quieren organizarse Y hacer una visita Específicamente Bueno Eso es el número De ponencias Por país Vamos a ver Después de volviendo Bien Quizás aquí Esto Lo más importante Porque Toda la información Del congreso Siempre ha estado En un blog Ha estado En Facebook Hemos tenido Por dicha Un éxito De las visitas Tanto en el blog Como en el Facebook Que se operaban A arriba de las 700 Semanales Las visitas 700 semanales Durante los últimos 6 meses Y esto Para los que Trabajan En la parte De seguimiento De información Tecnológica Eso es un éxito Para una actividad De esta naturaleza Entonces Aquí Toda esa información Que yo les di Todavía está En la página En la página web Pero sí Quería referirme Para los que se quedan Algunas actividades Importantes Que quería Les señal Eso Aunque aparece en el programa Yo quería aprovechar El momento Por el momento Tenemos cuatro eventos Paralelos Que ahorita Me voy a Referir a ellos Tenemos Además de las ponencias Tenemos carteles Alrededor de 48 Carteles O póster Durante la semana Del Congreso Además de las Casi 200 ponencias Que tenemos Entonces Como no se pudo Que evitar Aceptar muchos carteles Que esto es normal Durante la semana Del Congreso Vamos a tener Una reunión De ministros De ambiente Ministros O viceministros Que ya están Ya están confirmados En todos los congresos Siempre hay Una actividad Paralela De ministros En el cual Siempre También hay Una declaración Poniendo un poco Atención A lo que ustedes Estaban discutiendo Y lo que decía La señora Directora de Orma La parte De algunas discusiones Que no están presentes Como la parte De espiritualidad O conocimiento Tradicional Pienso que Como ustedes van a Trabajar en eso En las conclusiones La declaración De ministros Es una oportunidad Interesante O importante Para que Lo que sean Las conclusiones Del Congreso Por lo menos Tratemos De que se plasmen Ahí Los resultados De los dos Supercongresos Porque en esto Hay dos Supercongresos Al mismo tiempo En la parte Campesina Donde está Levin Sucre Y el otro grupo Entonces Ahí vamos a tratar De que Ustedes Le pongan atención A esa declaración Y cualquier Declaración Que se dé Dentro del marco Del Congreso También Vamos a tener El día Jueves En la tarde Un foro Con ministros Esperaríamos Que los compañeros Que se quedan Insisto Nos acompañen Porque también Es interesante Plantear preguntas Porque queremos Una exposición Y después Una fase De preguntas Con ellos Con los directores De las áreas protegidas Y los ministros Sobre sin ministros Durante Ese día De la tarde Entonces Son actividades Que creo Que son importantes Por otro lado Tenemos Tres charlas Magistrales Todos los días Excepto El martes El martes Es a las 10 De la mañana Nos acompaña El secretario De la Comisión De diversidad Biológica Y el secretario Va a dar Una charla Específicamente A las 10 De la mañana Que se llama Contribución De las áreas Protegidas A las metas Ahí Eso es importante El primer día Digamos El martes Que vamos a tener Esa charla Magistral Después El día Miércoles También Comenzando A las 8 De la mañana Vamos a tener Una charla Magistral De Jim Bárbara Sobre las áreas Protegidas En Mesoamérica Perspectiva Histórica Y desafíos Futuros Jim es una persona Que tiene Muy claro El panorama Ha trabajado Mucho en Costa Rica Y trabajadores Américas En la parte De áreas Protegidas Trabajó En el casting Entonces es una persona Que tiene Bastante claro De cuál es la situación Y ahora nos pusimos A pensar un poquito más De que nos ayudará De acuerdo a su experiencia Qué es lo que se espera En las áreas Protegidas Cuáles son esos Esos retos Que tenemos Entonces es Es relevante Que ustedes Se anoten ahí Y ver si Lo que ustedes Están planteando Como áreas Protegidas Está dentro De esta De esta misión Y finalmente El presidente De la Comisión Mundial Diaria De áreas Protegidas Ernesto Eckerling Nos va a dar La charla El día jueves Sobre el cumplimiento Del pan De trabajo De áreas Protegidas En Mesoamérica El día jueves A las 8 De la mañana Se estaría proyectando Esa charla Magistral Esperamos también Que el primer día Que todos los países De Mesoamérica Presenten Presenten su informe De áreas Protegidas Aquí Ha sido bastante Luro Este informe Siempre cuesta Que la gente Los mande en tiempo Pero estamos esperando Que los 8 países Presenten el informe De cuál es el estado De sus áreas Protegidas Desde las Más o menos Desde las 11 De la mañana Hasta la 1 De la tarde Vamos a tener Un representante De cada país Diciendo Mire este es el estado Crecimos Aumentamos el presupuesto Aumentamos el área Estamos en problemas Directamente En el manejo De áreas protegidas Se ha fortalecido Están hechos Los proyectos De cada país En los planes De desarrollo Eso es lo que A nosotros nos gustaría Si realmente Dentro de los últimos Congresos Nosotros hemos avanzado ¿Verdad? Ese es un aspecto Que los informes Siempre tocan Y nosotros vemos En el informe De Panamá Les pedimos A todos los países Que viéramos A ver si había Habido un avance En los últimos Cuatro años En el caso De México Igual Entonces eso nos permite En cada tema Por lo menos Valorar Si hemos Si hemos mejorado O hemos avanzado En el manejo De las áreas protegidas Vamos a tener Unos 20 están Aproximadamente Durante la Durante el Congreso Los insto A que A que Nos visiten Esos están Y hay gente Que digamos Viene hasta De Honduras Con su están Y con todo Ese equipo A presentar Lo que Lo que están Haciendo En las áreas protegidas Por otro lado Finalmente Quiero invitarlos A una conferencia De prensa Sobre el cambio Climático Que vamos a tener Donde vamos a A presentar Los resultados De dos estudios Que hemos hecho En conjunto Con la GIZ En conjunto Con Un canje Deuda Que tenemos Costa Rica Estados Unidos Donde hicimos Dos estudios Contratamos Al CAAT Hicimos dos estudios Uno En la parte Mariana Costera Y otro En la parte Terrestre Y estamos juntando Y estamos evidenciando En ese trabajo ¿A dónde están Los puntos calientes Que van a ser Afectados En la diversidad Por el cambio climático Entonces vamos a presentar Los resultados Y quizás Los puntos más importantes O los puntos calientes De ese resultado Ese es un tema Interesante Lo vamos a divulgar El día viernes A las 10 de la mañana Vamos a hacer Esa conferencia De prensa Directamente Digamos Durante la semana Del congreso Los eventos Los eventos Paralelos Yo sé que ustedes No lo van a ver Pero Tenemos Voy a permitirme Decirles Las horas Y los nombres Porque si es Lo es importante En cuanto a los eventos Paralelos El día miércoles Nosotros Planeamos Que los eventos Paralelos Sean en el marco De la hora Y de la almuerza Los que quieren Hacer ayuno Entonces vienen A estas actividades De 2 y media A 2 de la tarde El día miércoles Vamos a tener En el salón principal La Paz Del centro de convenciones Un tema Que se llama El programa De manejo De diversidad Y áreas protegidas En el Caribe Eso lo va a presentar José Curró De la UCN En el salón Paz La Oeste Que si nosotros Nos paramos En ese salón Del centro de convenciones El principal Está como en el centro Cuando se cierran Las puertas Se hacen 4 salones Alrededor Entonces uno se llama La Paz C Oeste Y después La Paz C Oeste Entonces para que ustedes Se vayan ubicando ahí De una vez Les estoy adelantando Para que no se los pierdan En el caso De la Paz C Oeste Va a haber otro evento Paralelo Mejorando los medios De vida De las comunidades rurales Que cumplen Con las áreas protegidas Eso va a estar a cargo De Eberi Chávez Directora ejecutiva De URAFOR Que tiene que ver Mucho con el tema Que ustedes Están tratando Estos días En el Salón Paz La Paz C Oeste Se va a hacer Un conversatorio Sobre el monitoreo Y la aplicación De la ley De áreas protegidas Se organiza Paola Gerardo Y Wildlife Conservation Society En el Salón La Paz Oeste Se va a discutir Herramientas Para el monitoreo De la diversidad De áreas protegidas Colaborando La Red Team Y Huber Packard Eso lo va a presentar Jorge Oma En la red global De la red global La Red Team Eso en cuanto Al miércoles De dos y media A dos de la tarde El jueves A la misma hora Digamos entre dos y media Y dos de la tarde Y UCN Va a hacer una presentación Sobre el Congreso Mundial De Parques Que se va a hacer En cine de Australia O sea Se va a presentar Me imagino Los stringos Las líneas Todas las condiciones Que se están planteando Para la organización De este congreso Me imagino Que los lugares Y los temas Y la cantidad de gente Más o menos Hace diez años Que se hizo En Turban En Sudáfrica Ese congreso Ahora Tendríamos que ver Otra vez A ver Qué vamos a tratar Entonces Es una bonita oportunidad Para conocer Más de cerca La actividad De congreso De parques Además En el salón C de la Paz Oeste Se va a presentar Un modelo De madres protegidas De Guatemala En los últimos Seis años Por Fundaeco Guatemala El día El día jueves El día jueves En la tarde No tenemos Nada más Que el día Miércoles De seis A siete Y medio El salón La Paz Oeste Vamos a tener Un documental Por el sistema De madres protegidas De Perú El doctor Pedro Gambo Va a hacer Una presentación Sobre el sabor De la naturaleza Áreas naturales Del Perú Y el libro Se llama Recuperación De sabores Y sabores Una experiencia Que ahora Le da pena Compartir O sea Eso es lo que Ustedes estaban Hablando un poquito Del tema Y suena interesante Habrá que ver De qué se trata Esa actividad Así es que Va a ser Más o menos A las seis De la tarde El día miércoles En el caso De la De la Paz B-Oeste Se va a presentar El programa estratégico Para el manejo De ecosistemas El PERFOR Eso lo organiza El SINAC Con la El PERFOR Con la gerencia De manejo De recursos Naturales Del SINAC Y finalmente Va a haber una charla Sobre Sobre el sendero De acceso universal En el parque Nacional Caraba Es un sendero Que se ha ido construyendo Y realmente Ahora sí Le podemos llamar Que es de acceso Universal Porque Los que tal vez Algunos de ustedes Han tenido la posibilidad O sea Está planteado Tanto Para las diferentes Discapacidades Para sillas Es totalmente Prácticamente Plano Si viene Algún Movidente Tiene la información De él Puede ubicarse Entonces Bien interesante Inclusive Hay animales Hechos En piedra Que ellos Podrían tocar Para que ellos Tengan ese contacto Con la naturaleza Entonces La experiencia De esa construcción Se va a exponer Ese día De jueves A las de seis A siete Y medio Bueno Repito Organizan El SINAC El CSAD El Ministerio de Ambiente Y Energía Y hay Como todo congreso Un montón De patrocinadores ¿Verdad? Porque estas Estas actividades Son muy caras Y realmente Cuesta mucho Digamos Llegar al cien por ciento Del financiamiento Este congreso Está costando Arriba De los doscientos Cincuenta mil dólares Sin meter Todo el personal Que ha ido Participando A través De Digamos De todos Estos De todos Estos meses Yo espero Que ustedes Aprovechen Todos sus días Los que se van a quedar Y yo creo Que tengo Digamos La más segura Certeza De que Progreso Va a ser un éxito Y lo que si tendríamos Que ver A donde sería el quinto ¿Verdad? Creo que por ahí Debería irse Para el norte ¿Verdad? Un poquito Hacia arriba Entonces Yo creo que Manuel Pedrito Me está viendo ahí Como volvió ahí Y parió los ojos Así como muy Bien Eso era Si tienen alguna pregunta Con mucho gusto Gracias Tenieron Si hubiera alguna pregunta Algún comentario Al respecto Del Congreso ¿Todo nos quedó claro Con él? O no entendieron nada O no quedó claro Pues yo voy a volver a la charla Muy bien Les agradezco Y los esperamos A partir del marco Si Dios quiere Les dejo la charla Aquí Gracias Por la información Una consulta Básicamente Si usted mencionó Que va a haber un momento Donde se va a presentar Los diputados De los congresos De los congresos Creo ¿Habrá alguna forma De insistir En la reacción final Que los ministros Van a hacer Su declaración Alguna manera De participar De la presencia Durante la semana Los enlaces Digamos De la CSD En conjunto con nosotros Vamos a ir preparando La declaración Yo lo que creo Es que a través Del enlace De cada uno De sus países Debería tratar De decidir Y que se vaya Conectando Qué es lo que va Caminando En esa declaración Para que se vaya Realizando Esa yo creo Que es la forma La más directa Que podríamos tener En este momento Para que se pueda decidir Además La otra Es que en cada En cada simposio El día viernes Se van a representar Se van a presentar Los resultados Aquí es importante Que en cada En cada simposio Hay un representante Digamos De algunas organizaciones Hay un representante En la discusión Del UCN Que está muy cerca A las organizaciones De ustedes Está el CAC Y presentado En la discusión Y creo que hay Diferentes frentes En las cuales Se puede Digamos Estar Atentos Sobre lo que Estamos trabajando En la declaración Y lo que estamos Digamos Construyendo Nosotros siempre Hemos sido Un poco ambiciosos Porque queremos Hacer la declaración De ministros Durante la semana Y queríamos saber Tenemos como meta También Sacar una declaración Para el Congreso Mundial de Parques Bien que la adoptemos En el plenario O bien que la Que la firmamos Los que estemos Presentes ahí Creo que Hay varias Posibilidades Lo que si tenemos Que estar atentos Es precisamente En los trabajos De grupos Porque en cada simposio Hay un grupo Que va a ir trabajando En las conclusiones Y recomendaciones Y el día viernes Más o menos Vamos a trabajar Todo el día ¿Verdad? Yo creo que es La mañana Lo que vamos a trabajar Presentando Esas conclusiones Y recomendaciones Porque es el plenario Que se va a adaptar Creo que ahí Es donde Nosotros tenemos Que acercarnos Gracias Gracias por la información Que nos ha Presentado acá Y creo que muchos Ya la mayoría Están claros En lo que En todo el proceso Que se va a llevar a cabo En esta semana Y sobre todo También Nuestra inquietud Es también La presentación De nuestros resultados Ante el Congreso De este Que estamos haciendo Y yo creo que también Como Foro Indígena Que estamos presente Aquí con los coordinadores Aunque Yo creo que es Una iniciativa Que tenemos Desde acá Que pueda De alguna manera Aquí Tenemos presente El secretario De CONAP Que en un momento Dado pueda ser También el portavoz De los resultados De este Congreso Que fuera también Tomando en cuenta Esta iniciativa Nuestra En ese sentido Así que Solo para agradecer Por esta Por la presentación Y que Podamos seguir Coordinando Viviendo las acciones Que vamos a tomar Y las propuestas Que de aquí Son Gracias Muchas gracias Que tengan Buenas tardes Agradecemos a Luis Araya Por la presentación Y también A Toda la Y aquí está Nuestro secretario De CONAP No sé si Quiere responder Al respecto Claro que sí Muchas gracias Por la oportunidad Pues Obviamente Cuenten con ellos Yo Yo tomo Tomo el compromiso De mucho gusto Con los Los colegas De la región Y obviamente También Vamos a hacer Las acciones Necesarias Para que Otras autoridades Vinculadas A los temas Ambientales De conservación De territorios De nuestra Región Puedan Puedan tener Todo esto Y por qué no En determinado momento Hacer También un encuentro Ahí de Autoridades Para poder Ser portavoces De las conclusiones De este evento Mucho gusto Bueno agradecemos Un aplauso Ahí al secretario De CONAP Que es importante Digamos Tener este Este relacionamiento Y tener esta vocería Dentro de la comisión De De redacción Para que Realmente Lo que los pueblos Indígenas Estamos Analizando Y discutiendo Pueda ser Plasmado Digamos En ese En ese documento De resultados Y de conclusiones Vamos a pasar Con nuestro siguiente Expositor Sí Don Manuel Yadre Mendoza Él nos va a hablar Sobre la participación Indígena En los congresos Los americanos Y aires protegidas Y a don Marco Ayer nos decía Cuándo han sido Los congresos Anteriores Cuándo habían sido Los congresos Anteriores Eso va a ser Muy importante Digamos Que ahora Ya Nos va a explicar Cómo ha sido Específicamente La participación Indígena Y cuáles han sido Los resultados De esa participación Indígena Ya Si Este Eso Nos va a permitir Digamos Que a partir De esa base De lo que hemos Ido ganando Y lo que hemos tenido Digamos En los tres Congresos Anteriores Pueda Pasar ahora A hacer esa base Para que nosotros Podamos hacer Nuestros planteamientos Y eso nos crea Un reto También a los que Estamos presentes Aquí Y a los que Vamos a participar En el congreso Porque las recomendaciones Y conclusiones Que han habido En este momento Deben de avanzar De hecho También es importante Agradecer A los organizadores Decinar que en este caso Que son los que están Coordinando el congreso Porque comentarles En lo que ya Registaba su Su computador Es que en el primer Congreso en Managua Fue muy difícil La relación De los pueblos indígenas Los hermanos Misquitos Tuvieron que tomarse El congreso Como media hora Ustedes se acordarán Si Porque no había Una participación De los pueblos indígenas Si no se estaba Permitiendo ese diálogo Entonces se tomó Esa decisión Y hubo Digamos Una manifestación Muy fuerte Del pueblo Misquito allá Y lógicamente Que nos solidarizamos Por ese proceso En el segundo Congreso Pues ya hubo Un diálogo Si De participación En el tercer Congreso Ya logramos Estar Digamos Coordinando El desarrollo Y en este cuarto Congreso Pues ya nos permitieron Había dos delegados Indígenas Digamos Que han estado Desarrollando Y han estado Participando En las discusiones En las reuniones Previas Que han habido Digamos De Congreso Mundial Entonces eso ha sido Importante Digamos Estuvo Donald De la Mesa Indígena Acá como Contraparte Indígena También Local Del foro Indígena Y de las redes Y de las redes Y de las personas También que estuvimos Acompañando Desde noviembre Hasta la fecha Queremos también Antes de darle La palabra Ya de agradecer A los que nos están Siguiendo en línea Si Nos están diciendo Ahorita Que tenemos 425 Personas Que nos están Siguiendo Yo creo que merecen Un aplauso También Los diferentes Los diferentes Hermanos Las diferentes Personas Que nos están Siguiendo en línea Y que están Interesados En lo que se está Discutiendo Más de 500 Nos están corroborando Que va más allá De 500 Digamos Personas Que están En línea Eso es muy importante Y agradecerles A ellos Porque eso nos Da Una idea Eso nos marca Que el tema De pueblos indígenas Diarias Protegidas Es un tema Que hay que discutir Es un tema Que hay que analizar Y nosotros Tenemos que hacer Ese esfuerzo Si los que estamos Presentes aquí Y los que están En línea A poder sumarnos A esas acciones Porque el tema De los territorios Indígenas Como ya lo dijieron Diferentes Expositores Es el alma Y corazón De los pueblos indígenas Entonces Sigamos adelante Y a los que están En línea Pues también Felicitarnos Ahí estamos viendo Cómo van a hacer Llegar sus Preguntas Y todo Para que también Estemos enviados No solo acá En presencia Sino también Con Dios Y ahora le dejamos La palabra Así que Así que Bien Buenas tardes Las redes Miembros del FIAIC Me han pedido Que faciliten Una reflexión Colectiva Sobre la participación De los pueblos indígenas En los congresos De la región Qué se ha acordado Y en qué estado Estamos actualmente Previo al cuarto Congreso Entonces El tema Que busco Es que revisemos Estos acuerdos Que reflexionemos Cuál ha sido El alcance De cumplimiento Tal vez hace falta Visibilizar también Qué cosas Debemos acordar Nosotros Al interno Más que solo En una plataforma Interinstitucional Regional Que también Siempre es importante Por consiguiente Reconociendo Que hemos Ido logrando avances Ver cuáles son Las estrategias Y mecanismos Que debemos Ir desarrollando Para la implementación Y que esto Pues lo debemos hacer En una construcción Colectiva De cara Al congreso Que inicie el parte En la región Estos son Hasta ahora Los territorios Indígenas Que Que han sido Como mapeados Y que En alguna medida Se han venido avanzando En materia de su Titulación Oficial En los países Aquí vemos Las áreas Protegidas Que Que tiene el sistema No incluye Las áreas marinas Pero lo importante Esto que vemos En rojo Son las áreas Protegidas Que están Declaradas En territorios Indígenas De acuerdo A un Compañero Equivale A más Del 40% De la superficie De las áreas Protegidas De la región Sin incluir México Porque no Teníamos los datos Que son Áreas Protegidas Que están Declaradas Y que Seguen traslarte Con territorio Indígena No Mundo Manifestarles Que En el año 2003 2004 Hicimos un mapa Parecido Y habíamos Incluido Las comunidades Del PT De la Biosfera Maya Entonces Este era Un área Que representaba Aproximadamente El 65% De las áreas Protegidas De la región En territorios Indígenas Pero como Estas áreas Del PT Oficialmente No son declaradas Territorios Indígenas Las quitamos Entonces Baja El 40% Pero lo importante Que podemos ver Es que Por ejemplo En Nicaragua Panamá Y Honduras Más del 50% De las áreas Protegidas Son en territorios Indígenas Esto también Se puede Visibilizar Porque hay un avance También en su Marco jurídico En su marco Institucional Reconociendo Y titulando Derechos De los pueblos Indígenas Sobre su territorio También Este Ver pues Que por consiguiente Guatemala Aparte que Tiene muchas áreas Pequeñas Fraccionadas Onde son normalmente Territorios indígenas Pues la Reserva El PTEN Pues Mema Bastante Esta Porcentaje Ya se mencionó En lo anterior El Congreso De Managua Fue el primero Se pasó por Panamá Mérida Pero que ha pasado En medio No solo No solo hemos avanzado En la región Sino que Hay que recordar El Congreso Mundial De la UICN Que se hizo En 1996 En Montreal Donde se adoptó La resolución 153 Donde se dan Las primeras Directrices Para trabajar Con los pueblos Indígenas Unas directrices Que no hemos Explotado Que reconocen Bastantes Formas Para mejorar La relación De los pueblos Indígenas Con la gestión De las áreas Protegidas El Congreso Mundial De Durban Del 2003 Pues ya tiene Más reconocimiento Sobre el derecho De los pueblos Indígenas Y obviamente El Congreso De Bariloche Reconoce El papel Que tienen Los pueblos En América Latina Y Hay que también Dar un seguimiento En materia De lo que ocurre En la conferencia De las partes Del CEDE Y en especial En los grupos De trabajo De los Chojota De conocimiento Tradicionales Y el grupo De áreas Protegidas Para que podamos Entender Cómo Y materializando Esto El Congreso En Managua Del 2003 Es un primer Acercamiento De los pueblos Indígenas A la discusión De las áreas Protegidas En la región No es para nadie Novedoso Ver los primeros Proyectos Del corredor Biológico Mesoamericano Donde Los enfoques De conservación Eran Exclusivamente Conservacionistas A nivel De plantas Animales Y No se miraban Las dinámicas Económicas Que estaban Inmersas En todo lo que Es la gestión De las áreas Protegidas Con el peso Que tenemos Actualmente Sin embargo En ese primer Encuentro De las redes Abordando el tema Se centran temas Como el reconocimiento De derechos El tema De la consulta La consulta Libre o previa informada Y la libre determinación Y se da el primer Cuestionamiento Ya regional Del tema De Ecomanejo Empieza a posicionarse Nuevas formas De buscar La participación De los pueblos Indígenas En el manejo De la área Y empiezan A surgir Nuevos elementos Conceptuales Hacia la búsqueda De un modelo Ecomanejo Y obviamente En este primer Congreso El Congreso Guiaba en torno A consolidar Fortalecer El marco Institucional De los Estados Y la relación Regional Que era el sistema Centroamericano De áreas Protegidas Que logramos Los pueblos Indígenas Que se debe Promover El conocimiento Tradicional Que son exitosos Para el manejo De la conservación De las áreas Protegidas Pero Incorporar En los modelos De educación Comunicación Y comercialización Regional Creo que aquí Aunque hemos avanzado Los pueblos indígenas En acceso Hay otros instrumentos Que protegen De alguna medida Los conocimientos Tradicionales Pero no hemos podido Fortalecer Los medios de educación Y comunicación De los pueblos indígenas Para hacer eficientes El manejo De los recursos Biológicos Y naturales Que están En las áreas En las áreas Protegidas Sería como Un punto Que debemos Identificar Mecanismos Otro de los aspectos Es que debe Haber una participación Efectiva De los pueblos Y que debe Darse una distribución Efectiva De los beneficios Se menciona En el informe Del estado De las áreas Protegidas En el año 2011 Que los presupuestos Nacionales De cada país De la región Incluyendo Dominicana Si han incrementado El establecer Presupuestos Para el sistema Nacional De áreas Protegidas Obviamente Está bajando La cooperación Internacional En el sistema Entonces Los tienen que Asumir Las partes Sin embargo Es poco En algunos casos Nulo La 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 integración En este presupuesto De recursos Financieros De integrar A los pueblos Indígenas En participar En el manejo Como parte De los sistemas Entonces Aquí hay que ver Que no se está Accediendo Legislativamente A los beneficios Y por ende Pues estos Siguen siendo Tareas Pendientes ¿Cómo buscar Estos mecanismos? En Panamá La resolución Ya empiezan A causar Unos lenguajes Muy ambiguos Para el gusto De nosotros ¿Verdad? Pero Por ejemplo Empiezan A A A identificar Que los pueblos Somos titulares De autonomía Obviamente Todo el La bienvenida De casa De las autonomías Del modelo Una Y otras Que se iban En ese momento Consolidando Entonces Que los pueblos Pueden declarar Sus áreas Protegidas Esto Empiezan A ser Los primeros Aportes A las Categorías De áreas Protegidas Indígenas A modelos De manejo Y que hay Que buscar Y obviamente Como El enfoque De ese Congreso Empiezan A visibilizar El tema De gestión Ambiental Con el sector Privado Y obviamente Ya los Megaproyectos Y Empieza a ponerse En manifiesto El tema Enlocado Por servicios Ambientales ¿Qué Logramos Posicionar Los pueblos Indígenas? Considerar El acceso Y eso es Lo que yo digo Que es un tema Muy ambiguo Porque A veces Considerar El acceso De los pueblos Indígenas Y las comunidades Locales A los beneficios Asociados A las áreas Protegidas Creo que Nosotros Hoy estamos Ante la tarea De qué Es el acceso De identificar Cuál es el mecanismo De acceso Cómo debe ser Eficiente Implementar Estos mecanismos De acceso Son acuerdos Políticos Que se han firmado En la región Por todos los países Entonces Tenemos que empezar A materializar Cómo debe ser El acceso Y cómo debe Darse La relación De las instituciones Del sistema Nacional de áreas Protegidas Con los pueblos Indígenas Y continuar Facilitando La promoción De los pueblos Indígenas En la administración Y empieza Pues ya Visibilizarse La posibilidad De que nosotros Los pueblos Indígenas Podamos Declarar Nuestras propias Áreas Protegidas Llegamos A Mérida En el año 2010 Y obviamente Ya la participación De los pueblos Indígenas Tenía más Músculo Teníamos Más Experiencias Había más Discusión Habíamos avanzado Ya estaba Aprobada La declaración De pueblos Indígenas De las Naciones Unidas Ya el convenio 169 Lo digeríamos Más fácil Ya La participación En las conferencias De las partes Había mejorado Había mejorado También El acceso A ciertos Espacios De fortalecer El liderazgo De los pueblos Indígenas Entonces Hoy debemos De pasar Las expectativas Que alcanzamos En Mérida En el congreso Que adivinó Entonces Obviamente En Mérida Fue La primera Discusión De áreas Protegidas Vinculándose Con red El tema El cambio Climático Empezó A verse En la región Con el tema De red Recién Había pasado La conferencia De las partes De Cancún Entonces Esto estaba En ese momento Eso era una moda Entonces Pues Eso marcó Mucho Y obviamente Nosotros Nos pasamos En el tema De las salvaguardas Y Ahí Pues se reconoce El aporte De los pueblos Indígenas Al éxito De las áreas Protegidas Hay que destacar Esto Que se empieza A reconocer Más El aporte Ya no solo Al estado De conservación Sino A garantizar Que hemos estado Garantizando De forma permanente El estado De conservación De la diversidad Biológica Entonces Esa es una cuestión Que debemos Seguir capitalizando Entonces Ahí debemos De desarrollar Mecanismos Y La búsqueda De un modelo De respeto A los conocimientos Tradicionales Ya lo planteaba Temprano La compañera Giselle Perdón Que decía ¿Cómo rescatamos Y protegemos Y promovemos Las prácticas Espirituales? Ese es el punto De partida Para proteger Los conocimientos Tradicionales Asociados A la biodiversidad Entonces Debemos De seguir Profundizando En esto Y El énfasis Que se le da En Mérida Es que ya La biodiversidad No solo Es un patrimonio Natural Sino que es Gracias a que Hay un patrimonio Cultural Entonces Empieza a tomar Fuerza El tema De la riqueza Cultural Como un patrimonio Para asegurar La gestión Del sistema Entonces Ese es otro punto Que debemos Capitalizar Línea roja Para este congreso Ahora Entonces En este congreso Se logra Reafirmar La efectividad Y eficiencia Del sistema Desde el aporte Que tienen los conocimientos Que hay que seguirnos Respetando Y obviamente Aquí ya empezamos A librear más Como proteger El reconocimiento Y el respeto A la cultura El derecho A la tierra A los sitios sagrados A los sistemas Colectivos de propiedad Y los recursos Naturales Entonces Ya empezamos A materializarlo más Y creo que ahí Debemos de ir Generando una agenda De trabajo Y cómo convertir Esto también En parte De nuestro sistema Regional De gestión De territorios Y áreas protegidas También surge Un primer aporte Florina De la red de mujeres Indígenas Sobre biodiversidad Que normalmente En los dos previos Congresos No se visibilizaba El rol De la equidad De género Tan evidente Y un acuerdo Exclusivo Sobre el rol De las mujeres En la gestión En este congreso Ya se da En la declaración Un reconocimiento Y con especial Énfasis En las mujeres De los pueblos Indígenas Que guardan Un vínculo Ancestral Con el uso De los recursos De la biodiversidad Entonces este es un aporte Que hay que capitalizar También Y buscar Por consiguiente Equidad En las condiciones De acceso A los beneficios De las áreas protegidas Y obviamente Y obviamente Cómo llevar Estos mecanismos Que creo que sería La tarea Que debemos De seguir fortaleciendo En este pre-congreso Hoy Y mañana En los grupos De trabajo Para buscar Cómo darle Salida A estos Estos acuerdos Previos Que debemos De llevarlos Ya a acuerdos Pero no sólo Como acuerdos De voluntad Política Sino como acuerdos Con un plan De trabajo Concreto Que podamos Ir Promoviendo Entonces Ahí vemos Que la discusión De ayer Y lo que he visto Que han venido A salir En los últimos años Está tratándose De manejar Fortalecer El marco institucional De las áreas Protegidas De los pueblos Indígenas Abordar El tema De categorías Criterios De zonificación Modelos Institucionales De manejo Garantía De los derechos Las salvaguardas Que debemos De tener Para el tema De áreas Protegidas En territorios Indígenas Y obviamente Se planteaba Ayer Con énfasis Cómo las áreas Protegidas Pueden ser Un aliado Para defender Los territorios Indígenas Frente a las Dinámicas Económicas Especialmente De los Megaproyectos Entonces Ahí Tenemos Vemos una serie De miradas De elementos Con admiración Al futuro Los derechos Territoriales Seguir Seguir fortaleciendo El tema En materia De demarcación Y titulación Hay una buena Representación De autoridades Del gobierno En Guatemala Yo creo que Hay que mirar Hacia el PT Ver Cómo se le puede Ir revitalizando Los derechos A los pueblos Indígenas Del PT Seguir Apoyando En Honduras Todo el proceso De titulación De tierra Especialmente En la Mosquilla Donde están Las más grandes áreas Protegidas De Honduras Seguir Fortaleciendo Los modelos De autonomía Y gobernanza En Nicaragua Mejorar La relación Entre las instituciones De gobernanza Y autonomía En Costa Rica Y los pueblos Indígenas Con el sistema Nacional Reconociendo Derechos Facilitando Mecanismos De dominio En territorio Y También Esta relación En En Panamá Que debe darse Con los territorios Y obviamente Llama la atención No tengo datos De México Disculpan Pero En Belice Pues Se ve muy bajo A pesar de que Hay grandes Extensiones De territorios Indígenas No se mira Una Expansión Pues De las áreas En Belice De traslarte Con territorios Indígenas Entonces A lo mejor La mayoría De las áreas Están en Zona Marina En el corredor De Arrecife La barrera De Arrecife Entonces No lo pusimos En el análisis Entonces Hay que ir viendo Esto Y buscando Mecanismos Para fortalecer Obviamente Hoy en la tarde O quizá va a ser Mañana Ramiro No sé Como estamos Atrasados En la agenda Hay una agenda Que se está haciendo En materia de área De protección Para la región Que la vamos a compartir Después Pero podemos ir viendo A partir de aquí Sus aportes Para ir viendo El posicionamiento Político Que podemos traer Como región Muchas gracias Gracias Añade por su Participación Por su intervención Es muy importante Digamos Lo que él está diciendo Más adelante Él nos va a presentar También la estrategia Indígena Mesoamericana Sobre áreas Protegidas Y territorios Indígenas Esto es un documento Que se va a hacer Público En el Congreso Queremos avanzar En dos momentos Si se dan cuenta Ya lo que ya Nos decía Hemos tenido Tres congresos Y hemos avanzado En las declaraciones Pero no ha habido Una implementación Directa De esas acciones Entonces En estos momentos Los pueblos indígenas Vamos a presentar Esa estrategia Indígena Mesoamericana Que ya tiene Acciones concretas Que permita A los estados Poder implementar En estos próximos años Que van a estar Se desafiando Es importante Ese documento Se lo hemos trasladado A la mayoría De los que están Por acá Si los que no lo tengan Vía electrónica Me pueden decir Y se los vamos a enviar Para que todos lo tengan Que lo podamos realizar Hoy en la noche Porque el día de mañana Vamos a tener En el trabajo de grupo Que discutir Estas acciones Lo que se ha planteado En estos momentos Es que debemos De presentar Esa estrategia De cara a los estados Pero también Creo que es importante Crear un pequeño comité Que pueda redactar Dos o tres párrafos Que le permitamos Dar a los compañeros Que van a estar Incindiendo En el grupo De redacción De la declaración Del cuarto congreso Eso es muy importante Al mismo tiempo Valdría la pena Hacer que eso Y digo dos o tres párrafos Porque la declaración De los congresos Han sido dos páginas Y siempre ha habido Uno o dos párrafos Que le den a pueblos indígenas Entonces es importante Que pudiéramos hacer Ese extracto Y se lo pudiéramos presentar Tal vez en dos días Uno dárselo Al secretario ejecutivo De CONAP Que va a regresar Por la tarde O mañana Hacerle llegar Una nota Del congreso Diciendo Que esto es Lo que los pueblos indígenas Solicitamos Que el gobierno Guatemala Pueda integrar Dentro de la declaración Del congreso Y lo otro Es hacer nuestro esfuerzo Con cada uno De los delegados Gubernamentales De nuestros países Esos dos o tres textos Podría ser Lo que todos Pudiéramos tener Y hacer incidencia Con cada uno De nuestros padres En los países Y luego también Para los hermanos Que van a estar Participando Digamos En el proceso De redacción Incidiendo Y es importante Que vayamos A elegir Unas dos personas Que puedan estar Ya empezando Porque como ustedes Se dieron cuenta Y lo decía Don Marco Ya ellos Están en estos procesos Analizando Y constituyéndose Entonces Aparte Eso va a ser mañana Pero ya deberíamos Ir viendo las personas Que a partir de mañana Van a estar ya Incidiendo En esas negociaciones Porque hay que estar A la parte De esas negociaciones Unos vamos a estar Exponiendo Otros Vamos a estar Participando En los negocios Pero también Otros debemos De estar En esa negociación Que se hace Digamos En el Congreso Entonces hay que tener Esas estrategias Hay que ver Para qué somos buenos Es importante Que podamos Si no nos proponen Que podamos decir Yo quiero estar En eso Tomar esa proactividad Y a todos los que estamos Acá Y vamos a participar Somos alrededor De 80 hermanos indígenas De este precongreso Porque si hay que Hay otro precongreso También Entonces De los que estamos Acá Si es importante Que hagamos un proceso De incidencia Fuerte Y que tengamos Claro Cuál va a ser Nuestro Si hubiera Alguna pregunta O un comentario De lo que ya Nos expuso Si no Vamos a A pasar Al otro Al siguiente Punto Si No sé Si está El doctor Gonzalo Miedo Si está Por acá Gonzalo Nos vamos a Néstor Nos puede apoyar Para la presentación De Gonzalo Vamos a tener Si una presentación Que es la Revolución De los derechos De los pueblos indígenas En el mundo De la conservación Una mirada global ¿Si? Gonzalo Es miembro De Es miembro Es importante Tener la presentación Que él nos haga Pero también es importante Que hagamos un diálogo Con Gonzalo Si Gonzalo Es una biblioteca Ahí en el tema De pueblos indígenas Y conservación ¿Perdón? Un pequeño comentario Antes que empiece Un pequeño comentario Antes que empiece Solo quería hacer Un comentario rápido Sobre lo que acaba De presentar ya Sobre todo El proceso Que se ha venido dando De cómo Vamos incidiendo Pero quiero llamar La atención De la participación De las mujeres indígenas En este proceso Como lo decía Ya en el último congreso Se pudo incluir Algo de las mujeres indígenas Y en este congreso Ojalá que podamos Tener mayor incidencia Y tener nuestros propios Planteamientos también Claro No vamos a poder Incluir todo en la declaración Pero que por lo menos Haya mayor Fortaleza en nuestras propuestas Gracias Gracias Florina Esto es muy importante Para las compañeras Y los compañeros Que estamos acá ¿Cómo apoyar Y fortalecer Ese proceso Y civilización En los derechos De las hermanas? Yo creo que es muy importante En las comisiones Debería de estar También Esa participación De la mujer Muy activa también Y eso es de dos días Tanto por las hermanas Mujeres Como por también Los organizadores Que permitan Hacer ese proceso De lleno Y participación Y los jóvenes Y los jóvenes Y los jóvenes Nosotros los jóvenes Gracias Dios Por recordarnos También debemos De estar los jóvenes Es importante Si no hay Hay juventud acá Y eso es importante Digamos también Hacer de esos Propuestos Mientras Pues va a dar No lo Salve Estaba preguntando Allá de aquí Ya que pasó Por ese lado El tema de Si hemos logrado Tanto Cuánto de eso Se ha implementado Y cuánto es En realidad Posible implementarlo De cuánto no es posible Dependiendo de eso Yo creo que también Se puede trabajar En estrategias En el futuro De dónde debemos Empujar Porque La verdad veo que En algunos espacios Estamos durando bastante Pero no estamos Implementando para nada Y eso está quedando ahí Yo creo que es importante Vamos a Probable otro minuto Antes de empezar Es importante Yo creo que la evaluación Tiene que darse también En torno Por ejemplo Uno era la participación Y diálogo Con los actores De toma de decisión Y hoy en la mesa Pues tenemos Por lo menos A un país Digamos Sentado aquí Interesado en el tema Las exposiciones Que vamos a tener Por la tarde También nos van a mostrar Un poco el avance Digamos Que ha habido En torno A estas resoluciones Que se han habido Terminando y abriendo Sabemos que todavía Hay un reto Y un largo camino Por delante Pero creo que podemos Contar una o dos Acciones concretas Que han resultado Digamos De estos Congresos Gonzalo Bienvenido Y sí Es fluido el espacio Muchas gracias Gracias Ramiro Gracias a ti Gracias a los demás Colegas de las Organizaciones Por haberme invitado A compartir Unas ideas Con ustedes Sobre este tema Tan importante Como ya Ramiro lo dijo Al presentarme Yo soy Gonzalo Yo soy originario De Ecuador Y desde antes De unirme A la OICN Yo trabajo En Suiza Actualmente Yo ya Durante mucho tiempo Estuve trabajando Sobre temas De áreas Protegidas Por los indígenas En el propio país Es un tema Por tanto Que me ha ocupado Durante bastante tiempo Lo que yo voy a decir Sigue exactamente La misma línea De lo que ya expuso Yadéz Y me alegra mucho Que lo haya hecho Porque así No me hace falta Repetir Ni elaborar mucho Las ideas Que él presentó Y ustedes verán Cuál es el enfoque De lo que voy a decir Voy a hacer Un recuento Pequeñísimo De la historia Sobre el tema Pero luego Quiero enfocarme En En unas ideas Concretas De cómo se puede Reforzar El desarrollo De lo que Yadéz Presentó Como una Nueva agenda Como una nueva Estrategia De los pueblos indígenas Sobre las áreas Protegidas Y en esto Quiero Justamente Poner el énfasis Porque Yo creo Que una De las Uno de los Hechos más Importantes Una de las Características Más importantes De este proceso Es que Después de Muchos años Que lo hemos Venido discutiendo Y que ustedes Lo han estado Discutiendo aquí Desde el Congreso De Managua Como ya se expuso Donde El gran Énfasis Del lado De los pueblos Indígenas Y de quienes Apoyan sus derechos Estuvo En lo que Podríamos llamar El mantenimiento De una posición Defensiva De una posición De defender Los derechos Frente De los indígenas Y los intereses De los indígenas Frente A unas Políticas Y unas prácticas Que los ponían En riesgo De pasar De ahí A lo que Yo llamo Hoy Un enfoque Propositivo Que es esto Que están ustedes Trateando justamente Ya no solamente Defender A los pueblos Indígenas Frente a las amenazas Sino además Proponer Cómo construir Algo nuevo Que Evidentemente Continúe Esa posición Defensiva Esa posición De defensa De los derechos Pero que además Ofrezca Alternativas Concretas Para seguir adelante Yo creo que ese es un salto Que estamos dando ahora Y que es Absolutamente Fundamental Es decisivo Y yo creo que este Congreso Puede en ese sentido Volverse un hito Muy importante Bueno Voy a pasarme para acá Gonzalo Ay perdón Gonzalo Entonces Tengo que quedarme De este lado Bueno Si le podemos Dar vuelta A la computadora O si no Podemos Lo que pasa Que para lo que sale En línea Se vende Ah ya Claro Claro Es que no me fui Que la cámara Estaba en ese lado Bueno Empiezo con Empiezo con decir Lo siguiente Mire En América Latina Yo más o menos Divido la historia De las áreas protegidas En dos pedazos De 20 años Cada uno Las áreas protegidas En América Latina Especialmente En forma de sistemas Realmente se empezaron A crear En los años 70 Más o menos En mi país Se empezó a crear En los años 70 Y así En la mayor parte De países de América Latina Algunas áreas Se habían creado antes ¿No? En mi país El Parque Nacional Galápagos Se creó en los 50 Pero había una excepción En general Se empezaron a crear A lo menos En los 70 Y Claro Ya sabemos muy bien Lo que pasó Es que cuando Se crearon esas áreas A partir de los 70 Muchas de ellas Estaban sobre tierras indígenas Como ya les dijo Solo considerando Territorios titulados En Centroamérica Eso puede representar El 40% En el caso de Sudamérica Yo no tengo Una cifra Porcentual Creíble Sobre superficie Pero sí Del número Entre el 28 Y el 30% Del número De áreas protegidas Contienen territorios indígenas O sea Es una proporción enorme En América Latina De lo que pasó Y ya sabemos Los problemas Que todo eso ocurre Por la forma En que fue Hecho Y hasta Hace poco más De 20 años Este tema Era muy poco Comprendido No estaba En las agendas De las políticas Públicas De conservación Tampoco estaba En las agendas De las En la agenda De las políticas Públicas Sobre Pueblos indígenas Así que Era un tema Donde había Mucho problema Pero que No estaba Necesariamente En la agenda Pero en los últimos 20 años Ha habido un cambio En mi opinión Bastante radical Bastante profundo Pero que todavía Nos deja mucho trabajo Por hacer Pero que Yo creo que es muy importante Reconocerlo Para entender Además Cómo es que Ese cambio Se ha ido Se ha ido dando Y aquí En estos puntos Que voy a mencionar Algunos de los cuales También Ya lo mencionó Te voy a referir Básicamente A procesos De formulación De políticas En el plano global Yo creo que Yo creo que El proceso Importante De cambios En el tema Que nos ocupa Ahora Se inició En la conferencia De Río Del 92 Donde Los productos De la conferencia De Río Empezaron a reconocer El papel De los pueblos indígenas Algunos de los productos Que he mencionado ahí En relación Con el medio ambiente Y eso ya Generó Un gran proceso De reflexión Cuatro años Después de la conferencia De Río En el 96 El Fondo Mundial Para la Naturaleza WWF Por primera vez Adoptó una política Basada en derechos Sobre el tema De pueblos indígenas Y conservación Y por primera vez En esta historia Respaldó la declaración Sobre los derechos De los pueblos indígenas Que en esa época Era solo un borrador Esto era 11 años Antes de que se Adopte la declaración Así que era un Borrador En el mismo año La OICN Adoptó la resolución Que ya mencionó Sobre pueblos indígenas Y áreas protegidas Y áreas protegidas Que por primera vez Menciona El tema De los derechos Indígenas En el contexto De las áreas protegidas Y que fue Para la OICN Y para muchos De los miembros De la OICN El punto De partida Más Sostenido Yo diría De iniciar Un enfoque De derechos Para este tema Y en el 99 Estas dos organizaciones Desarrollaron Esta política De áreas protegidas Y pueblos indígenas Que mencionó Yad Sobre la base De esa resolución Del 96 Y Y luego Vinieron pues El Congreso Mundial De áreas protegidas De Durban El programa de trabajo Del convenio De biodiversidad Sobre áreas protegidas Que fue En gran parte El resultado De las deliberaciones Del Congreso de Durban Especialmente Sobre los temas Indígenas Y de comunidades Luego Evidentemente La adopción De la declaración Y todos estos Otros congresos Y eventos De formulación De políticas Tanto regionales Como globales Donde Poco a poco Estos temas Fueron avanzando Bueno Esos 20 años De procesos Globales Y regionales De formulación De políticas De conservación Ideales protegidas Con pueblos indígenas O en relación Con pueblos indígenas ¿A dónde los llevaron En una forma general En términos De los contenidos De esas políticas? Bueno Primero El reconocimiento Del derecho De los pueblos indígenas En relación Con tierras Territorios Y recursos Que están En áreas protegidas Esto es Hoy día Un concepto Fundamental A nivel global En las políticas Que se refieren A pueblos indígenas En áreas protegidas Antes En los 20 años Pasados A los que yo me refería Antes Eso no existía El reconocimiento Del derecho A participar En la gobernanza Y en el manejo De las áreas protegidas Y aquí Recalco Participar En la gobernanza Es decir No solamente En la gestión técnica De las áreas protegidas Sino en la toma De decisiones Sobre qué se hace O qué no se hace En las áreas protegidas Condujo a cambios En la estructura Y en la gestión De las entidades A cargo De las áreas protegidas En muchos países Hay países De América Latina Donde se crearon Espacios Institucionales Concretos Para trabajar Para dialogar Para integrar A organizaciones De los pueblos indígenas Si bien es todavía Limitado Nos ha llevado A iniciativas indígenas De establecimiento De áreas protegidas Como ya se mencionó También En algunos casos Los pueblos indígenas En América Latina También en otras partes Del mundo Han empezado A convertirse Ellos mismos En defensores De las áreas protegidas Que están en sus tierras En casos En los cuales Esas áreas Les respetan A ellos Y añaden Un factor De protección Sobre sus tierras Sus recursos Y sus vidas Que es justamente Lo que deben hacer Las áreas protegidas Ahora bien Hay muchos desafíos Todavía Para poder Seguir adelante Por un lado Se requiere Continuar En la promoción De cambios De leyes Y políticas A nivel nacional Porque Todo esto Que acabamos De describir En gran parte Permanece En las políticas Ambientales Internacionales Globales Y regionales Pero no Es que necesariamente Todo eso Se haya traducido En políticas Nacionales Y especialmente Difícil Se ha demostrado En América Latina Cambiar la legislación En el caso En el caso de mi país El tema este De los derechos Indígenas En áreas protegidas Se lo viene Discutiendo Desde hace 20 años Y hasta hoy No se ha logrado Crear Establecer Una nueva Ley De áreas protegidas Que reconozcan Que reconozcan Los derechos Indígenas Y reconozcan Todos esos elementos Y los ponga Dentro del marco Institucional Y jurídico Nacional Especial Lo mucho Que se ha avanzado En temas De derechos Indígenas En el Ecuador Así que La legislación Sobre Reglas Protegidas En América Latina Se ha demostrado Terriblemente Resistente Al cambio Y eso Se debe A los Contextos Políticos De la formulación De leyes En nuestros País Eso Todos lo Conocemos Bien Evidentemente Un desafío Permanece Continúa siendo La aplicación De esas políticas En casos Concretos En sitios Concretos De áreas Concretas Donde todavía Existen Muchos Problemas El desarrollo De la institucionalidad Tanto de los Estados Como de las Organizaciones Indígenas Para poder Hacer frente A Todo lo que Significa Aplicar Estos Enfoques Bueno Como dije Al principio Yo creo Que es el Momento Clave Justamente Para avanzar El pasar De enfoques Defensivos A enfoques Más Propositivos Para ver Que es lo Que podemos Construir Y entonces Yo quería Ofrecer Una Una idea Que en el fondo Es bastante Simple Para apoyar La construcción De esa agenda Desde una Perspectiva De derechos Que es Enfocarse Más Específicamente En la declaración De los derechos De los pueblos Indígenas Pero no solamente Como un conjunto De provisiones Generales Sobre derechos Indígenas Sino como Una guía Para la agenda Y como una guía Para la acción Yo creo que Deberíamos Hacer el esfuerzo De De desentrañar Cada uno De los artículos De la declaración ¿Qué no más Significa eso Para el tema Que nos ocupa Y cómo lo podríamos Ir avanzando? Como ustedes saben El artículo 29.1 De la declaración Utilizo las siglas En inglés Por si acaso Se pregunten Que es eso Pero Es para evitar Mis propias confusiones Pero cada vez Que uno que ustedes Ven ahí Es la declaración De los derechos De los pueblos indígenas El artículo 29.1 Dice Los pueblos indígenas Tienen derecho A la conservación Y protección Del medio ambiente Y la capacidad Productiva De sus tierras O territorios Y recursos Los estados Deberán establecer Ejecutar programas De asistencia A los pueblos indígenas Para asegurar Esa conservación Y protección Sin discriminación Bueno Yo creo que Este es el primer Artículo Que nos Conduce Que nos debe Conocer a reflexión ¿Qué sentido Tiene O qué implicación Tiene esto Para las áreas Protegidas Evidentemente Áreas protegidas Que respeten Los derechos Indígenas Tal como están Contenidos En la declaración Deberían Deberían justamente Cumplir ese papel Que ese artículo 29.1 Pide No son La única medida Pero es Una medida Que debería Cumplir El objetivo Del artículo 29.1 De la declaración Pero hay al menos 17 otros artículos De la declaración En mi opinión Que tienen Relevancia Directa Para las áreas Protegidas Y es cuestión De irnos Interpunetando Entonces Ahí he hecho Una lista Los artículos 3 y 5 Sobre la autodeterminación 26 y 27 Sobre derechos A tierras Y recursos Etcétera Mi lista Está ahí Y seguramente Ustedes podrán Encontrar otros Vínculos También Y entonces El ejercicio Que yo he estado Haciendo Es tomar Cada uno De esos artículos Y entonces Tratar de pensar ¿Qué representa Ese artículo Para una agenda De áreas Protegidas Que queremos Proponer Que sea inclusiva De los pueblos Indígenas Y respetuosa A los pueblos Indígenas Bueno Entonces Ya lo dije Con respecto A este artículo El 29.1 Que es directamente Pertinente A las áreas Protegidas Y que debe Llevar A las organizaciones De conservación Y a las agencias De conservación A convertirse En lo que el artículo Pide En las agencias Que implementen Programas De asistencia A los pueblos Indígenas Para la conservación Y protección De sus territorios Para un enfoque De respetar La declaración De manera que Ese es un compromiso Que todos nosotros Debemos Asumir Con relación A este Artículo El artículo 23 Es sobre El derecho A determinar Prioridades De desarrollo Que tienen Los pueblos Indígenas Para mí Esto significa Esencialmente Que las áreas Protegidas En tierras Indígenas Deben cumplir Con los objetivos De los planes De vida indígena Un plan De vida indígena Como todos sabemos Es una Expresión De los objetivos De autodesarrollo Indígena Que tienen los pueblos Ellos Reflexionan Sobre lo que quieren Y a base De eso Formulan Sus planes De vida Pues esos planes De vida Deberían ser Deberían estar Reflejados Deberían ser Compatibles Con lo que las áreas Protegidas Pretenden hacer El artículo 24.1 Es sobre La medicina Tradicional Y sobre Otros elementos Relacionados Con los medios De vida Y la calidad De vida De los pueblos Indígenas Bueno Yo creo Que hay que Determinar Formas En las cuales Las áreas Protegidas Que están Que están Traslapadas Con esas tierras Y territorios Indígenas Gracias Justamente Puedan Asegurar El acceso Y el uso De especies Importantes Por ejemplo Para la salud Y el bienestar De los pueblos Indígenas De plantas Medicinales Como Menciona La declaración Y también De otros recursos Y evidentemente Evidentemente Un factor Importantísimo De las áreas Protegidas En estas condiciones Es no solamente Asegurar El acceso Y el uso Sino asegurar Que sea Sostenible Es decir Que dure A largo plazo Y que no se vayan A acabar Y un rato Al otro El artículo El artículo El artículo 26 Es sobre derechos A tierras Y territorios Y esto es Es bastante Evidente Las áreas Deberían Deberían No solo Reconocer Sino además Fortalecer Los derechos Indígenas Y como dije Hace un momento Las áreas Protegidas Deben Volverse Un factor Adicional De protección Y defensa De esos derechos Y del ejercicio De esos derechos Porque hay muchos Territorios indígenas En muchas partes Del mundo Como todos sabemos Muy bien Que están expuestos A un montón De amenazas Amenazas Provenientes Del desarrollo De las industrias Extractivas De conflictos Con otros pueblos Un montón De cosas Pero si sobreponemos Un área Protegida Respetuosa De los derechos Sobre un territorio Indígena Esa área Protegida Debe reforzar Los derechos Y crear Una barrera Adicional De protección Para defender A la gente A la cultura Y al propio Desarrollo De esos pueblos El artículo 27 Es también Sobre derechos A tierras Territorios Recursos Pero sobre el establecimiento De procesos Para el reconocimiento Bueno Si se hace un mayor trabajo Con las autoridades Nacionales Se pueden establecer Procesos Para Ir avanzando Justamente En el reconocimiento De esos derechos Y en el fortalecimiento De esos derechos En el contexto De esas áreas Protegidas En los territorios Indígenas El artículo 28 1 Es muy importante Para las áreas Protegidas Porque se refiere Al derecho A la restitución De derechos Perdidos Todos sabemos Que en muchas Partes del mundo Las áreas Protegidas Provocaron Muchos problemas A los pueblos De las comunidades Indígenas Y ahí Y ahí donde Esos problemas Se hayan creado En el pasado Deberíamos seguir Este artículo Para crear Mecanismos Que permitan Evaluar Lo que se ha perdido Con esas áreas Protegidas Y buscar La forma De aplicar Una justa Y equitativa Reparación De las injusticias Pasadas Esto es un Esto es un Un deber De las Instituciones De conservación Que han formado Parte de esos Procesos Y es un derecho De los indígenas Como es un derecho Humano De cualquier persona El que Se le restituya Lo que ha perdido Y se le compense Por lo que ha perdido De manera injusta De manera que Yo creo que este artículo Debe guiar también Un elemento De la agenda Bueno El artículo 31 Con este Par de ejemplos Más Ya voy a terminar Esto Se refiere al Derecho a mantener Controlar Desarrollar El patrimonio Cultural De los pueblos Indígenas Evidentemente Las áreas Protegidas Contienen Muchísimos Elementos Importantes Relativos Al patrimonio Cultural Del país Y de los pueblos Y de los pueblos Indígenas A través De una buena Integración Dentro de las áreas Protegidas Bajo un enfoque De derechos De aquellos Elementos De patrimonio Cultural Indígena Se puede Justamente Contribuir Al reconocimiento A la valoración Al fortalecimiento A la aplicación Del conocimiento Tradicional Y al fortalecimiento Del patrimonio Cultural De manera De manera que Yo encuentro Este artículo Enormemente Importante Para el trabajo Que muchos De nosotros Hacemos Sobre temas De integración De conocimiento Tradicional Y de los valores Culturales Y el patrimonio Cultural De los pueblos De los pueblos Indígenas El 32.1 Es también Sobre el tema De las De que yo Me describía Antes como Relevante Para los Para los planes De vida Pero también A la participación Evidentemente En todas las Etapas Del establecimiento Y el manejo De las áreas Protegidas Y este Es sobre El consentimiento Libre Informado Premio Que evidentemente Es uno de los temas También cardinales De los cuales Necesitamos continuar Trabajando Para que De acuerdo Con este artículo Se establezcan Los procesos Necesarios Y apropiados Para consultar Con los pueblos Indígenas Dialogar con ellos Y buscar su acuerdo No solo para El establecimiento O no De áreas Protegidas Sino también Para la toma De decisiones De conservación En cualquier otro Sentido que sea Bueno Y otra cosa En la que yo He venido pensando Y hace poco Con Johnson Y otros colegas Estuvimos discutiendo Este tema Que es el de Desarrollar Indicadores Yo creo Que tenemos que Empezar a pensar En cómo Evaluar Dónde estamos Y nuevamente Para esto Yo quiero usar La declaración Como un marco De referencia Y entonces Bueno Esto es Esto es un Un ejemplo Del tipo De ejercicio Que yo quiero hacer Tenemos el artículo Puede ser cualquiera Aquí he puesto El artículo 23 Que es justamente El de los Planes de vida Y habíamos dicho Que según Mi interpretación Las áreas Protegidas En territorios Indígenas Deberían Conciliar Sus objetivos Con los planes De vida Indígenas Entonces Entonces yo He pensado Aquí en unos Cuatro posibles Indicadores Que uno podría Usar En un país En cualquier sitio Para determinar Cómo se aflita Ese artículo En el caso De esas áreas Protegidas En esas tierras Indígenas Y entonces Bueno Ahí hay algunos Ejemplos No voy a leerlos Mucho en detalle Pero Indicadores Que nos permitan Medir En cuántas De esas áreas Protegidas Los pueblos Indígenas Han tenido La oportunidad De formular Sus planes De vida De negociarlos Con la gente De las áreas Protegidas Cuánto De esos planes De vida Se está aplicando Cuánto Las áreas Protegidas Están ayudando A los pueblos Indígenas A sus objetivos Del plan De vida Todo esto Se puede medir Se debe medir Tenemos que pasar A establecer Un sistema En el cual Miramos progreso Para ya no hablar Solamente De una forma general Sobre los problemas Y sobre las oportunidades Obre cosas concretas Y podamos medir Cómo se está avanzando En cada caso Entonces Yo lo que creo Es que debemos Hacer algo parecido Como ya mostré antes Tomando algunos De los artículos De la declaración Y desarrollar Una propuesta De evaluación Y de monitoreo De progreso Sobre este tema Bueno Con esto termino Quería finalmente Decirles que Obviamente Las ideas Que yo he presentado Aquí Sobre el uso De la declaración Son solamente Un ejemplo Un posible modelo De algo Que podemos hacer Para reforzar Lo que ustedes Ya están haciendo Entonces Lo principal Lo principal es Pensar cómo estructurar Esa agenda indígena Sobre las dudas ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia proponer Para desarrollarla Y aplicarla? Y esto probablemente Puede servir Como un elemento Para eso Y quería decir Que hace poco Le mencioné rapidito A María Eugenia Este punto Yo creo que Si se toma Un enfoque Como este Debemos Buscar la forma De enlazarnos Bien con el Trabajo del foro Permanente Porque justamente Es rol del foro Permanente El facilitar La transversalización De los derechos Indígenas En ejecución De programas En el contexto De Naciones Unidas Y evidentemente Las áreas protegidas Forman parte De los programas De Naciones Unidas Donde debe Ingresar El tema indígena El tema De los derechos Indígenas Y entonces Yo creo que Para un enfoque Así Que use la declaración Como un instrumento Más concreto Para avanzar En una agenda indígena Podríamos aprovechar De lo que nos ofrece El foro Permanente Para también Influir Sobre el conjunto Del sistema De Naciones Unidas Y sobre los estados Para poder seguir Progresando Eso es todo Gracias Agradecemos Agradecemos A Gonzalo Por su participación Vamos a dar Una ronda De preguntas Para iniciar Tenemos aquí A Leonardo Y luego Bueno Bueno Primero me presento Para el nombre 12 José Leonardo Cripa Abogado De Cosa Argentina Que trabajo En la oficina Que se llama Y de Naciones Unidas En Washington Y sí Gonzalo Yo quiero agradecerte Por tu presentación Y por tu Enfoque En lo que hizo A UCN A lo largo de 20 años Y Tu prioridad ahora En que A UCN Gire Sus actividades En torno A poder Inclenar Algunos de los artículos De la declaración De Naciones Unidas No obstante Yo tengo una pregunta Y es la siguiente A 11 kilómetros De aquí Está la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que es Un órgano regional Creado por los estados De la región Esta corte En el año 2001 Viste una sentencia Que era sentencia En el caso De la comunidad maya En Aguastín Contra Nicaragua Que Obligó A Nicaragua A Tomar medidas Concretas Para proteger Sus tierras De Actividades Como extracción De madera Y otras actividades Que afectaban El medio ambiente Y la biodiversidad Entonces la pregunta Mía Quiero en torno A qué es lo que A UCN Hizo O está haciendo Para implementar A nivel regional Esta decisión Vinculante De la Corte Interamericana Que es relevante Para la región Con énfasis En la propiedad Colectiva De pueblos indígenas En sus tierras Y en su autoridad Gubernamental Para controlarlas Y para detener El avance De actividades Extractivas De recursos En tierras indígenas Pero bueno Esto Porque esta sentencia Ese fue el 2001 En el 2001 La fecha Pasaron 13 años En Nicaragua Hemos avances Significativos Que algunos hermanos Pudieron reflexionar Hasta mañana Como por ejemplo La creación De la ley De autonomía En Nicaragua La creación De la ley De propiedad Colectiva De tierras indígenas Y la Corte Esa sentencia Que es una sentencia Que nosotros Trabajamos en la oficina En ese caso Fue el abogado James Sanal Que estuvo a cargo De ese litigio Como abogado Logramos que la Corte No dijera A Nicaragua Que cree un área Protegida Para detener El avance De las actividades Extractivas De recursos naturales Sino Que delimitar Demarcar Y titularizar Las tierras indígenas Que no Permitiera Que terceros Ingresaran En esas tierras Hasta tanto Estén Delimitadas Demarcadas Y titularizadas Y tercero Permitir Prevenir Todo avance De actividades Extractivistas A la fecha Todavía sigue El término De implementaciones De la sentencia Pero ha logrado Que muchas Comunidades indígenas En Nicaragua Puedan ejercer Su autonomía Su autogobierno Sobre sus tierras Tener sus derechos Plenamente reconocidos Y eso ha sido Clave Para que los pueblos indígenas Sean partícipes Y puedan ejercer Plenamente Sus derechos Con respecto Al control De tierras Y recursos naturales De sus tierras Entonces mi pregunta Vuelvo a lo mismo ¿Qué fue lo que AOCM Hizo O está haciendo Para lograr Que una ascendencia Regional En la corte Que es vinculante En Costa Rica A 11 kilómetros De aquí En un caso indígena Relevante para A las protegidas Podríamos decirle Sea implementada Por los países De la región Que son parte De la región Gracias ¿Quieres tomar Otras preguntas Primero? Sí, vamos a hacer Una rola Y luego vamos a Ya Ok Doctora De la manza Flore Buenas Tres comentarios En relación A los 20 años De cambio Si nos podemos Tal vez parar Para decir Disculpe Yo creo que los cambios Se han centrado mucho En la institucionalidad Y Las medidas Administrativas Yo creo que son positivas Sin embargo Esto Si no detallamos O no profundizamos Esos cambios Institucionales De la iniciativa Positiva En la cara En la protección Y su relación Con los territorios Indígenas No estaríamos Precisando Realmente Cuál ha sido El grado De la manza Y lo anoto Porque Podemos hablar Mucho de Bumanet De participación Por el caso Concreto En que La palabra suena Muy elegante Pero en la realidad No se supone Voy a poner un solo ejemplo En la comarca Nuevo de Bolivia Ya hace cerca De 20 años Utilizando El concepto De participación Conomeco En una de las obras Se habló Cuando La man Decía Que Iba a haber Una iniciativa De reforestación Se dio Han pasado Se que 20 años Y eso Hubo un conflicto Que nunca Finalizado Bajo El manto De participación Con manejo El congreso El congreso regional Dice Es propiedad De la comarca Porque está En el territorio Comarcaño Y la man Dice Que eso es propiedad Del estado Porque la inversión De iniciativa El estado Entonces Solo pongo De esos ejemplos Y creo que Podríamos recurrir Muchos otros ejemplos De esta Institutionalidad De todo esto Que han transcurrido Unos 20 años En la región Porque estoy casi seguro Que todo el resto De los américa De haber Su desequipo En el que Inmunidad Habla Con manejo Con las situaciones Que lo que Creo que Me da la pena Detallar eso El otro asunto Es Que cuando Esta mañana Hablamos de gobernanza No me venía A la cabeza Esto Esto De la autonomía Y lo que implica Realmente Yo creo que El tema Está más bien Relacionado Con la economía Y a veces Siento que Se obvia El proceso Económico De la región Y de los países Porque al final La gobernanza Queda condicionada Por la política Económica Y podemos ver Los planes De desarrollo De cada país Y cuando se entra Al campo económico Los criterios De inversión Económica A nivel nacional No consideran Ningún tipo De proceso Autonómico Ni de gobernanza E inclusive Hay prioridad De la normativa Económica Sobre las áreas Protegidas Y sobre los territorios Eso es lo que Está prevaleciendo En estos momentos En todo este proceso De relación Con la comunidad Yo creo que También Es Necesario Y responsabilidad Del movimiento Y de esta Realmente También ver Ese aspecto De los planes De desarrollo De economía ¿No? Y lo tercero Esto Nosotros Venimos Una negociación Dura Con el Estado Hicimos referencia A la declaración En ese proceso La primera respuesta Del Estado Fue Aquí No prevalece La declaración Porque la Asamblea Nacional No ha ratificado Eso Así que La declaración Aquí No puede Formar Parte De la orientación En la mesa De negociación De salida Esos fueron Los primeros puntos Que el Estado Aventó en la mesa Eso no es parámetro Para nosotros Aquí Solo vamos A negociar Sobre la base De las leyes Que el Estado Ratificado Esos son los parámetros Que van a estar En la mesa Entonces Esto Me valía la pena Ver Realmente Cuál es la capacidad De la declaración Para poder Condicionar Para poder Aportar A este proceso Por los planes De vida A raíz De toda Esta negociación Ahora mismo La Asamblea Nacional En el país Va a entrar En debate Sobre Una ley Que va a permitir El cumplimiento Del Plan Nacional De Desarrollo Indígena Hay un hecho Interesante Que inclusive Todavía está En debate En esta reforma El Estado Alega Que ellos Están cumpliendo Con la Constitución Porque En el momento De elaborar Los planes Se desarrolló Una normativa Administrativa El Ministerio De Economía Es quien maneja El presupuesto Y hay que hacer La distribución Y además De eso Esos presupuestos Están distribuidos En términos Institucionales Salud Educación Obras públicas Y todo Lo que implica Políticas Públicas Una salida Administrativa Allá hay un Porcentaje De presupuesto Nacional Destinado A los territorios Indígenas Nosotros Estamos cumpliendo Con eso ¿No? Pero que resulta Que en la mesa La dirigencia Le planteaba Las aspiraciones Propias De los territorios Entonces Ahí tuvimos un nudo Porque Alegamos De que Se debía Tomar En cuenta La agenda Surgida De los territorios Y el Estado Decía Bien Es que A ese nivel ¿No? Es imposible Ingresar Esa agenda En el plan Porque ya El presupuesto Estaba destinado Según cada Rama De los servicios Públicos O sea Sencillo La agenda Que surgió En los territorios No tiene Presupuesto ¿No? No tiene Presupuesto Destinado En el presupuesto Nacional Si lo interpretamos Como los planes De vida Porque ese Fue el debate Que surgió En el territorio Inclusive El Estado En términos Administrativos Utiliza Sus instrumentos Para neutralizar Y dejar de lado Entonces Las aspiraciones Territoriales ¿No? Entonces Creo que Todas estas cosas Deberíamos Como detallar Bien Cuál es el punto En el que Se llega En la mesa De negociaciones Cuando estamos Hablando De desarrollo De planes De vida Aplicación Haciendo la declaración Y todo esto Creo que Por lo menos Para mí El punto está En tener Que ver Profundamente Cuál es Realmente El destino Que tienen Los territorios En los planes De inversión Económica Y del Estado Que es lo que Realmente condiciona Todo este proceso ¿No? Y que inclusive Es lo que Atenta Contra las áreas Protegidas Gracias Si hubiera alguna Otra pregunta Si no le damos El espacio A 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 Gracias Doctor Rueda Creo que Ha tenido Una buena Presentación Una Dice Bastante Profunda Sobre el tema En su presentación Usted mencionaba Que Durante 20 años Su país No ha tenido Una ley Que regule O que Que tenga Esa adicción De derechos De pueblos indígenas En el tema De las estrategias También mencionaba De último Que Es muy importante Y necesario Contar con una agenda De los pueblos indígenas En relación A las estrategias Mi pregunta es Que Si durante 20 años Durante Estos tiempos En el pacto De tantos congresos En el pacto De la incidencia No se ha logrado En su país Y no sé Si en otros países Ya existe Alguna ley En el caso De Guatemala Por ejemplo De las leyes Sobre áreas Protegidas Y se está Haciendo Actualmente Una Modificación Un reglamento Sin embargo Consideramos Que Existen Vacíos Que aún Se deben De llenar En relación A los derechos De los pueblos indígenas Y que Según las comunidades Indígenas Pues esto No va a ser Tan fácil Entonces Entonces No se me pregunta Acá ¿Usted considera Que una agenda Sobre áreas Protegidas Para pueblos indígenas Puede ser Una estrategia Vinculante Ante las leyes Que pueda Tener Ese valor Para poder Que las comunidades Indígenas Logren Esa autonomía Ese derecho De manejo De sus áreas Protegidas Gracias 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 Vamos a ver Si existe alguna Otra intervención Por el Tiempo Vamos a Darle aquí Al Diputado Soy muy bajito Por eso Me paré Muchas gracias La exposición Se saluda Se aplaude De verdad Qué bien Yo creo Que usted Fue muy claro En decir Que Pues Su exposición Debería De inquietarnos En el sentido De Son 20 años De experiencia Las que se han tenido Ya En Lo que se refiere A Declaraciones De áreas Protegidas Seguramente Son 20 años De ensayo Y que deberíamos De Tomarnos un alto En estos momentos Y ver Qué derividades Se han tenido Y cómo Perfeccionar Como la propuesta Que usted Está realizando Yo considero Yo considero Que por ejemplo Organizaciones Indígenas De Guatemala Sumado a Conar Sumado al Congreso De la República Establecer una mesa Hacer un Un reacuste a las cosas Ver cuáles han sido Nuestra Las fortalezas Qué éxito Se ha tenido Como también En que No ha podido Atender La demanda Propiamente De pobres Indígenas Y también Recordemos De que las leyes Así deben De Establecer En cierto momento Cumple con cierto Objetivo Pero como El mundo Es cambiante También Debemos De renovar Debemos De ir Viendo Cómo Perfeccionar Para que pueda Atender La demanda Del gobierno Gracias Gracias por las preguntas Y los comentarios Todos me parecen En general Muy Apropiados Muy pertinentes Voy a empezar Con las dos últimas Que están conectadas Alrededor Del tema Legal Como yo dije Efectivamente En América Latina Pero también Esto ocurre En otros continentes Mi experiencia O mi conclusión Es que Una de las cosas Más difíciles De lograr En la temática Esta Es que Los estados Modifiquen Las leyes De áreas Protegidas Para incluir Ahí Para introducir Ahí El reconocimiento De derechos Territoriales Es una De las cosas Más difíciles Y lo que En ese punto Específico Se ha logrado Hasta hoy Es muy Y para mí Sigue siendo Un gran problema Y para mí Sigue siendo Por tanto Una gran necesidad De continuar Trabajando En eso ¿Por qué Esto es un Gran problema? Bueno La situación De los países Y de los continentes Es muy diversa Y no se puede Tener una Respuesta única Pero Hay dos razones Que son importantes En unos países Más En otros medios Una razón Importante Es que El cambio De la legislación Para reconocer Derechos A tierras Territorios Y recursos Dentro de áreas Protegidas Es un cambio Que no se hace Al interior De la institucionalidad De las áreas Protegidas Sino que Solo lo pueden Hacer los parlamentos Nacionales Los congresos Nacionales En el contexto De las políticas Nacionales De tenencia De la tierra Entonces No es un problema De la institucionalidad De las áreas Protegidas Es un problema Del nivel Más alto De la Formulación De leyes De los estados En relación Con eso En algunos Países Lo que sucede Es que si El parlamento Modifica La ley De áreas Protegidas Para reconocer Los derechos Indígenas Dentro de las Áreas Protegidas Eso tiene Implicaciones Sobre un montón De otras Cosas De la legislación Sobre tenencia De la tierra Por ejemplo Del patrimonio Forestal Si cambian Las áreas Protegidas Tendrían que Cambiar En el patrimonio Forestal Probablemente Tendrían que Cambiar También Disposiciones Sobre tenencia En relación Con En algunos Países Por ejemplo Tierras de pastoreo Que son De propiedad Del estado Pero donde Hay pueblos O sea Las implicaciones Del impacto De cambiar Esa legislación Primero Que Es un cambio Que solo Lo pueden hacer Los parlamentos Segundo Son implicaciones Y son impactos Tales Que los estados Simplemente No lo van a hacer No lo quieren hacer No es un tema De áreas protegidas Es un tema Que va Fuera de las áreas Protegidas Y eso es un gran Obstáculo Que tenemos Obviamente No quiero decir Que no vaya a seguir Trabajando en eso Ya lo dije Para mí Sigue siendo Un objetivo Fundamental Y hay que seguir En eso Pero es una De las cosas Más difíciles Probablemente La más difícil En el caso Por ejemplo De mi país Se ha avanzado Muchísimo En materia De reconocimiento De derechos En muchos frentes Cuando llegó El tema De áreas protegidas De derechos Indígenas Dentro de las áreas Protegidas La solución No solución Verdadera Pero La estrategia A la que llegó El estado Fue la de decir Bueno Aquí hay unas áreas Protegidas Que son llamadas Patrimonio del estado Y donde No hay El reconocimiento De derechos Para nada Pero hay Otras áreas Que por ejemplo Los mismos indígenas Pueden tener Bajo sus propios Derechos En sus propios Territorios Y estas también Van a ser consideradas Parte De un sistema Nacional De áreas protegidas Pero En los parques Nacionales Ya creados Que son parte Del patrimonio Del estado No hay Reconocimiento De derechos Eso es lo mismo Que pasa En Colombia Por ejemplo Los parques Nacionales No permiten Reconocimiento De derechos Dentro de las Áreas protegidas Que son Áreas protegidas Nacionales Pero hay Todo un subsistema De áreas protegidas Donde hay Resguardos Indígenas Y hay otras Formas De propiedad Y así Más o menos Es la situación En muchos países El otro problema Que se relaciona Con esto Es que Claro Cuando llegamos Al parlamento Que es el que Tiene que Cambiar la ley Y hay todos Estos problemas A los que me referí Además Los diputados Tienen una Una pila De leyes Que aprobar Cada vez En cada Término En cada Período Y esta No es una Prioridad Hay muchísimas Otras prioridades O sea Solo en términos Prácticos Poder ponerles A los diputados A que trabajen Sobre reformar La ley De áreas protegidas Y reformar La ley Nacional De tenencia De la tierra Para resolver El tema De los derechos Territoriales Es algo Que es Tarea casi Imposible Tarea casi Imposible Los parlamentos No lo ponen Dentro de sus Prioridades Y es una De manera que Estamos En el tema Legal Frente a un Problema Serio Ahora En el caso De mi país Por ejemplo Que vuelvo a usarlo Como un ejemplo Si bien Ese Reconocimiento No existe En la ley Desde hace Veinte años Un poco más Para acá Las Otras Políticas Que no Tienen Ese nivel De Implicaciones Y las Prácticas Han cambiado Enormemente Hace Treinta años Todavía La agencia El Servicio Nacional De áreas Protegidas Del Ecuador Todavía Quería sacar Algunas comunidades De las áreas Protegidas Porque ya No tenían Derechos Legales Hasta Ahí Y habían Conflictos A partir De Del Año Noventa y Uno Noventa y Dos Más o menos Esto Casi Totalmente Se terminó O sea Hay muchos Problemas Que subsisten Pero El Estado Ya no tiene En absoluto La política De querer sacar A la gente De las áreas Protegidas Si es que Eran Comunidades Que estaban Ahí Viviendo De las áreas Eso Ya me existe Y al contrario En prácticamente Todas las áreas Protegidas Donde hay Comunidades Adentro El sistema De áreas Protegidas Trata De integrar A la gente Y se ha vuelto Mucho más Respetuoso De De la De la De la manera Que yo creo Que en la práctica Si se ha avanzado Bastante Pero Hay Este problema De las De los Obstáculos Legales Que Yo reconozo Que es un problema Muy serio Y el otro Que el compañero Decía Que es el problema De la institucionalidad Que se conecta Con lo legal Porque claro Reformar la ley En algunos casos Es indispensable Para reformar La institucionalidad Pero Reformar la institucionalidad Tiene también Muchas otras vías Incluyendo Las vías De la De los instrumentos Administrativos Que las propias Áreas Protegidas Pueden cambiar E incluyendo El tema Evidentemente De las personas De sus posiciones Y de sus capacidades De manera que Yo creo Concido plenamente Que hay que Dentro de esta agenda En que hay que Enfocarse De una manera Muy específica Sobre el tema Del cambio En la institucionalidad Y eso que es Absolutamente Decisivo Rápidamente El punto Este Que bueno Claro El punto Este Sobre la economía Que también El compañero Lo mencioné Que es un tema Que yo no estaba Examinando aquí Pero es un tema Absolutamente Fundamental Y que no se refiere Solo al tema Indígena Evidentemente En las áreas Protegidas Los temas Económicos Son temas Determinantes Para el conjunto De las políticas Y las prácticas De áreas protegidas Las áreas protegidas En la medida En que Ocupan Espacios Grandes De tierras Y de recursos Están sujetos A la economía Política De los estados Sobre el uso De las tierras Y los recursos Y no pueden estar Afuera Están adentro Y mientras No podamos Incidir Sobre la economía Política De los estados Siempre habrán Problemas Que las áreas Protegidas Como tales No pueden resolver Porque no son Problemas De conservación Y ni siquiera Son problemas De derechos Indígenas Son problemas De la economía Política Y ese Es algo Que Perdón Ese es un tema Que Incide Profundamente Evidentemente Sobre también Las decisiones Presupuestarias No solo Las decisiones Sobre el desarrollo También las decisiones Presupuestarias Entonces Bueno Un poco aparte De las áreas Protegidas Pero yo Siempre Estoy insistiendo En la necesidad De que cuando Hablamos De conservación De esto O conservación De lo otro Y los problemas De conservación Y la gente Etcétera Etcétera Siempre Protegidas Y qué En una forma Y cuando Y cuando yo Mencioné El crecimiento O la existencia Muy importante Tomarnos Tomarnos Un tiempo Son alrededor De 650 Personas Que están Dando seguimiento A la discusión Y igual Buen provecho A todos Y nos miramos En 45 minutos Están en línea Están en línea Que almuerzan en línea Que almuerzan en línea Que almuerzan en línea Sus Poder Quomen Tener U